¡Hola, buenas! Aquí es Kool y hoy volvemos con Stardew Valley. Bueno, gente, hoy vamos a ver un vídeo de todos los eventos con Gus y Evelyn, su mujer. Como sabéis, Gus y Evelyn, pues, son los más mayores, los mayorcetes del pueblo. Entonces ellos viven con su hijo Alex, que vive aquí, gente. Vamos a llegar aquí, es esta casa de aquí, ¿vale? Esta es la casa de Evelyn y de George, ¿vale? Vamos a hacer que sea un poquito más tarde, para poder entrar en la casa y que la veáis. Aquí está George, normalmente. Hace un frío horrible, ¿no? ¡Qué asco de día! Al principio vais a ver que George es muy huraño con nosotros y se va a portar bastante mal. Pero después, con el tiempo, iréis viendo que mejora la cosa. Hoy voy a hacer galletas, la abuelita siempre está haciendo galletas. Y bueno, vosotros dedicaos a hablar con ellos y a Evelyn le tenéis que regalar, sobre todo, lo que más le gusta es lo que tenéis aquí. Relleno, remolacha, rosada y tulipán. La rosada y el tulipán es lo más fácil de conseguir, lo podéis conseguir al principio, sin problema, en las primeras temporadas, porque son flores que os venden las semillas piel. Guardáis muchas y se las regaláis a Evelyn y ya está, ¿vale, gente? De todas formas, a Evelyn le gustan un montón de cosas. Ya veis por aquí que le gusta también el café, la cereza, la col rizada, la coliflor, la chirivía también le gusta. O sea, todos los ítems interesantes que le podemos dar. Luego tenemos a nuestro amigo George, que también le gusta el puerro. El puerro es la clave, gente. Yo con George siempre conseguía puerro y se lo daba en cuanto lo tenía. Si no tenéis puerro, le podéis regalar a Matista, a Maranto, le podéis regalar cositas de las que hay aquí abajo, ¿vale? Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a subir la amistad primero con Evelyn. Cuando lleguemos a cualquier nivel de amistad, ella nos va a enviar por correo pan, pastel de chocolate o galletas. Y nos lo da para que lo tengamos, nos lo regala. Pero cuando lleguemos ya a Cuatro Corazones, es cuando viene lo interesante, ¿vale? Vamos a subir las relaciones de Evelyn a Cuatro Corazones. Imaginaos que ya hemos llegado, le hemos regalado cosas. Y lo único que tenemos que hacer es entrar en casa cuando Evelyn esté aquí. ¡Oh, profesor Skull! ¿Te preguntas qué es lo que huele tan bien? ¡Qué amable de tu parte! La verdad es que estoy horneando mis famosas galletas. ¡Toma! ¿Por qué no pruebas una? ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Es tan deliciosa o es como masticar un disco de hockey? ¡Es tan deliciosa, gente! No hay que ser mal educado nunca. ¡Gracias! Creo que ya te conozco lo suficiente como para darte mi receta, pero asegúrate de mantenerla en secreto. Has aprendido a hacer galletas. Estupendo, gente. Vale, pues lo siguiente sería subir con Evelyn hasta Siete Corazones. Es que lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a subir a Siete. Imaginaos que llegáis a Siete Corazones con Evelyn. ¿Qué tendríais que hacer? Pues nada, ahora mismo simplemente tendríais que esperar. Tendríais que esperar porque os va a mandar por correo una receta. En principio, la receta que nos manda, si no recuerdo mal, es la del arroz con leche. Así que vamos a afianzar nuestra amistad y nos vamos a ir a casa a ver si nos manda esa carta con esa receta de arroz con leche. A ver, por aquí debería estar, gente. Tenía ya correo de ayer. Botín otoñal de Demetrius, que sí, que eso ya lo vimos en el último vídeo. Arroz con leche de la abuelita Evelyn. Ahí está, gente. Perfecto. Bueno, pues ya tendríamos todo lo que se puede conseguir con la abuelita. Ya no podéis conseguir nada más. Bueno, salvando que cuando completéis el invernadero, os va a regalar las macetas. Las macetas las podéis fabricar con arcilla, piedra y cuarzo refinado y podéis plantar cualquier tipo de planta dentro de casa. Perdón, gente. Que me ha entrado la dos. Vale, vamos a subir ahora la amistad con nuestro amiguete George. Con George, en cualquier nivel de amistad, nos va a mandar por correo, por carta, piedras. Nos puede mandar 20 piedras, 30 piedras, 50 piedras, yo qué sé. Unas cuantas piedras. Pero cuando lleguemos a tres corazones, es cuando viene lo bueno. Cuando lleguemos a tres corazones, simplemente vamos a tener que esperar a que nos mande por correo una recetita. Y nos va a mandar una receta bastante buena, que es la receta de la anguila frita. Esa receta la vais a utilizar, ¿eh? Vale, le vamos a regalar un puerro a nuestro amigo George para... Me gusta muchísimo, gracias. Para confirmar la amistad que tenemos. Y vamos a pasar un día para ver si nos ha mandado ya la receta o no. Vale, aquí está el correo y tenemos anguila frita. Confirmado, 100% anguila frita en tres corazones. Vale, el siguiente nivel ya sería con seis corazones. Cuando tengamos seis corazones con George, imaginaos que le seguís regalando cosas todos los días. Recordad que también el día del cumpleaños, si le regaláis algo que le encanta, tiene un bonificador brutal. O sea, si vosotros cogéis un ítem que le encanta a alguien y se lo regaláis el día de hoy en su cumpleaños, eso sube un montón de amistad. Pero un montón. Vale, pues venga. ¿Qué hacemos cuando tengamos seis corazones con George? Pues simplemente entrar en casa cuando él esté dentro. Es muy importante que esté. No llego. Si pudiera levantarme de esta silla infernal. Gracias, muchacho. Sucedió hace 30 años. Mientras trabajaba en las minas de carbón. Estábamos a punto de terminar nuestro turno, pero había una última beta que teníamos que romper. Me acerqué para colocar un cartucho de dinamita, pero me tropecé con una grieta y se me cayó el cartucho. La dinamita explotó con el impacto. Gente, la dinamita no explota con el impacto. Eso sería si fuera nitroglicerina, pero la dinamita con el impacto no explota, porque necesita una mecha. Lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en el hospital. Me dijeron que jamás volvería a andar. Esa es mi historia. Seguro que te pensabas que simplemente estoy de baseado mayor para caminar. Pues que sepas que sería más rápido que un pollolo de no ser por el accidente. Oye, estaría guay que se... Ahora se me ha ocurrido una cosa, gente. Has sido muy amable conmigo, jovencito. Te lo agradezco mucho. Cuando eres mayor empiezas a olvidar que le importas a la gente. Estaría guay que pudieras comprar una especie de cura o mandarle a un médico o algo y que le curara y que empezara a andar George, ¿verdad, gente? Un mod que hiciera eso. Pues lo voy a buscar porque a lo mejor existe. O sea, eso no lo sé. Bueno, pues ya estarían todos los eventos con ellos dos. Ahora lo único que falta es subir otro nivel más de amistad con George. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a mandar otra receta más. George tiene bastantes secretitos, gente. Así que le vamos a pillar un puerro. Se lo regalamos. Me gusta muchísimo, gracias. Nos vamos de aquí y mañana tendremos que tener una nueva receta. A ver, a ver, la tendremos por aquí. Anguila picante. Aquí está, gente. La anguila frita y la anguila picante nos las da George. Ya tenemos las recetas de George y de Evelyn. O sea, que ya hemos sacado todo lo que queríamos de ellos y ya no los necesitamos para nada. Así que podemos ir a matarlos, gente. Bueno, que no, que no. Que es broma. ¿Cómo voy a matar a George y a Evelyn, gente? No se puede. Digo que no quiero. Bueno, gente. Pues nada. Esto ha sido el vídeo. Aquí poquito más que enseñar. Es un vídeo muy corto, pero realmente son todos los eventos y todo lo que podáis conseguir con la abuelita y con el abuelo del pueblo de Stardew Valley. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!